Aquí hay, podemos decir, que tenemos como una encrucijada. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos aquí una relación triangular y hay que tomar la decisión por una de las dos personas. ¿Qué es lo que pasa? Que entre las dos personas hacen uno, pero no se puede quedar con las dos personas. Va a tener que tomar una decisión muy importante. De esas dos personas que hay que tomar la decisión, una de ellas realmente merece la pena. Una realmente es una verdadera joya. ¿Cómo se puede tomar la decisión y que sea la acertada? Viendo quién realmente te hace crecer espiritualmente. Quien te haga conectarte con tu alma. Con quien haga conectarse y estarse conectado con uno mismo. Con quien haga que esa alma se expanda. Con quien esa persona le da un aprendizaje. Con uno es amor. El otro es materia. Como vemos, aquí vemos una persona muy bien vestida. La otra persona va más como normal. Son dos personas totalmente diferentes. Uno es muy materialista y el otro muy espiritual. O la otra. Por lo tanto, la guía, el mensaje es busca el espíritu. Porque el espíritu ya te llevará a la materia. Mientras la materia no te lleva a ninguna parte, a ningún espíritu. Más que una vida material, terrenal, con todos sus pros y todos sus contras. Entonces, ahí hay una relación triangular. En esa relación, pues, hay que tomar una decisión. Desde luego, aquí veo una persona que se está dejando llevar por la brillantina. Una persona que se está dejando llevar por la materia. Es como que se siente como muy importante porque tiene muchas citas, tiene muchas oportunidades. Esto le lleva a mucha abundancia. Le hacen muchos regalos. Le hacen sentir muy bien. Es decir, se está dejando seducir por la materia. En vez de darse cuenta de la verdadera joya que significa un alma gemela. La gran conexión que tiene con la otra persona. Por lo tanto, por mucho que se deja llevar por la materia, esa conexión espiritual nunca, jamás, aunque le dé la espalda, no la va a poder soltar. No la puede, no puede hacer como que no existe. Porque verdaderamente, esa alma gemela es a la que esta persona tan materialista y superficial le hace que llegue a tocar su propia alma. Por lo tanto, mucha materia, todo muy bonito, pero al final se convierte en qué? En una historia tóxica. En una situación karmática. Por lo tanto, quien esté dejándose seducir por la brillantina y por el materialismo, desde ya puede saber que está atravesando una situación karmática. Ahí está. El money, el dinero, la riqueza, las finanzas, es por lo que se está dejando seducir esta persona. Aquí nos habla de una mujer rubia, de pelo largo, cabello más claro que oscuro. Si eres una mujer y preguntas por un hombre, nos habla de un hombre con el cabello más claro que oscuro. Entonces, se le ve como una persona relajada. ¿Y qué es lo que pasa? Que como se deja seducir por esa brillantina de la que estábamos hablando, a todos los eventos que va, todo lo bien que se lo pasa, y bueno, pues esto es una suerte, ¿no? Esto es una suerte. Sin embargo, con esa persona lo que tiene es química, un sentimiento apasionado. Por eso no deja marchar a esa persona espiritual. Por eso se le pasa muy bien con quien tiene la riqueza, pero con esa persona espiritual es con quien realmente siente el amor. Un gran dilema. Porque tú date cuenta que de esa forma ni puedes soltar a una persona, ni puedes soltar a la otra. Eso es una encrucijada. Tiene que tomar una decisión. Hay una persona con el pelo claro, otra persona con el pelo oscuro, más oscuro que claro. Aquí hay una relación de vidas pasadas. Una persona, ¿qué ocurre? Vale. Aquí está el gran dilema. Con la persona con la que tiene riqueza, con la que se lo pasa tan bien, y va a tener tanto dinero, y va a tantos eventos, y todo y más, es una relación de vidas pasadas. No un alma gemela, pero sí una relación que estas dos personas ya han tenido relación en vidas pasadas, y esto es un karma que tienen que solucionar en esta vida. Por lo tanto, llega esa alma gemela como nuevo amor, una persona totalmente desconocida, pero que le hace conectarse consigo misma. Ahora bien, ¿qué hace? El mundo de la espiritualidad es el que tiene que sanar la situación karmática con esa relación de vidas pasadas, con quien tiene mucho dinero. ¿Sí? No sé si estás entendiendo bien, pero es muy importante que lo entiendas, porque la persona que es espiritual aparece en la vida de la otra persona para que pueda sanar ese karma, y que se libere de ese karma por amor. ¿Cuál es el karma? Te estarás preguntando. Pues que aquí ha habido una relación pura de interés, aquí ha habido una persona que en esa vida pasada no amó a esa persona, no supo lo que era el amor, y ahí estuvo viviendo una mala vida, y en esta vida se le presenta esta circunstancia para que por amor pueda deshacerse de ese vínculo con la materia, porque su alma tiene que trascender hacia el mundo de la espiritualidad. Por eso, la persona espiritual aparece en la vida de esta persona como un maestro o una maestra, como un nuevo amor que viene a sacarle de esa brillantina mediante esa conexión y encontrar realmente esa joya en su interior. bueno, pues aquí estamos viendo aquí estoy viendo una persona madura que está con una chica joven o con un chico joven que tiene hijos, es una mujer o un hombre separado y esta persona madura se ha juntado con esta persona. es una persona que del trabajo una persona con quien empezó siendo toda una amistad hubo una conexión honesta empezaron a quedar pero tuvieron que cortar porque hubieron muchos chismes aquí había mucha química hicieron algunos viajes incluso alquilaron una vivienda uno de los dos regaló una vivienda al otro y en el momento en que regaló la vivienda al otro fue cuando puso obstáculos con la persona espiritual esta energía es la que ha venido para que sepas más cosas de lo que ocurre con esta persona o qué es lo que está ocurriendo porque los obstáculos porque le terminó regalando una casa y ahí están disfrutando de la riqueza divirtiéndoselo pasándoselo bien etcétera 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 ahora voy a cambiar de mazo vamos a dar más información vamos a dejar que venga la energía que quiera cómo está la persona de tu interés cómo estás tú hay algún mensaje para ti hay algún mensaje que la persona de tu interés quiera que tú sepas quiera decirte qué energía tenemos dejamos todo abierto para que nos digan qué es lo que tienes que saber en este momento bueno pues aquí tenemos a una persona empezando una nueva vida haciendo planes de crecimiento veo una persona que está manifestando soltería tiene muchas muchas indecisiones sobre a quién con quién quedarse y con quién no aquí veo que se está invirtiendo mucho más tiempo con una persona que con la otra por lo tanto esto le está haciendo reflexionar y darse cuenta de qué es lo que quiere quede quedarse solo o sola quiere estar dejarlo todo paradito y ya continuar como está porque en este momento está muy bien no necesita nada no necesita nadie está bien económicamente por lo tanto es como que deja se siente muy seguro muy segura esta persona de sí mismo es decir veo una persona con bastante prepotencia con un poco de ego porque es como si el mundo fuera suyo como si hubiera conquistado la cima del monte Everest por lo tanto es una persona que vale deja ahí las cosas como están está bien quiere hacer cambios pero está feliz como está para que se va a estar comiendo la cabeza desde luego aquí tenemos una circunstancia de vamos con una de las dos personas con una de las dos situaciones está buscando un matrimonio además también me está hablando de un encuentro para una charla aquí me habla de un encuentro para una charla con una charla que muy posiblemente se haga un viaje para hablar y bueno pues tomar cosas ha habido una traición con muchísima claridad entonces si quiere hablar si aquí veo un viaje aquí veo una tradición esto lleva a un punto de locura de locura para ambas partes porque la espera la espera desespera esto es una locura no saber qué hacer y el estar esperando llega a un punto en que en un momento dado lo sabes en un principio lo sabes llevar todo muy bien pero después ya no lo sabes llevar tan bien porque las dos personas requieren de su atención y con una persona no la quiere dejar porque tiene vida material y a la otra persona no la quiere dejar porque se siente muy conectado muy conectada esto le lleva a la locura aquí corre un gran peligro desde luego un gran peligro de que de que algo termine de que algo termine así que imagínate en qué circunstancia se cuenta esta persona evidentemente está en un momento como de juicio en un momento de juicio porque no sabe para dónde tirar está traicionado o aquí ha habido una traición tiene que hablar porque o hace una conquista o conquista uno o pierde al otro pero a las dos personas no puede ser mira a ver otro as tenemos aquí el as de copas lo malo es que le encanta la vida material y le encanta el amor que siente por la persona espiritual algo va a tener que perder aquí tiene que finalizar algo no puede continuar con esta circunstancia porque ahí está el colgado el diablo y la muerte esto es un una adicción esto es una adicción que tiene que terminar adicción ¿por qué? por la materia y es lo que hemos visto en un principio esta seducción por la materia este vicio por divertirse pasárselo bien ir a eventos y demás todo esto es algo karmático que le viene con una relación pasada en la que tiene que desligarse totalmente porque aparece el amor de su vida en otras vidas fue capaz incapaz de irse con el amor de su vida por estar con la materia y vivió con una pena increíble vivió muy mal porque además el amor de su vida falleció falleció y estuvo con arrepentimiento el resto de sus vidas porque por estar con la materia perdió el amor de su vida eso es una situación karmática que se le repite en esta vida para que deje la materia y vaya el espíritu que vaya el amor lo que pasa que esta persona no se acuerda de esa vida pasada porque cuando nacimos nos olvidamos de todo pero aquí le han dado una nueva oportunidad mediante esa alma gemela si supiera que es lo que está ocurriendo en realidad no dudaría nada en soltarlo todo por el amor importante el mensaje que nos están dejando para tener mayor claridad de de que ocurre con esta conexión tan fuerte entre vosotros dos vamos a continuar tenemos las energías abiertas puede venir cualquier energía a darnos la información sobre la persona de tu interés sobre ti si tienes algún mensaje que sabes sobre esta persona o tienes algún mensaje para ti directamente bueno pues aquí nos habla de que hay que comprender muy bien para que la justicia esté a favor bueno aquí me está hablando de que van a llegar noticias aquí hay alguien que se acuerda mucho de ti y veo que es una circunstancia que va a estar fluyendo ¿de acuerdo? te llegan noticias sobre alguna persona que te echa de menos alguien que se acuerda mucho de ti quizás una persona con la que tuviste contacto en la infancia alguien con quien desapareció y vuelve a reaparecer alguien de tiene mucho que ver la infancia con alguien que se presenta en tu vida ¿no? vale vamos a ver esta persona te va a estar dando la llave para que tú te puedas encontrar una liberación ahí es una mano amiga que te va a ayudar a que veas las cosas en totalidad y profundices mucho más ahora cuidado porque aquí también veo una traición ¿por qué? porque veo que esta persona te va a estar ayudando pero también va a estar pidiendo algo a cambio por lo tanto puedes encontrarte con un gran dolor ¿de acuerdo? porque es muy importante que en un principio dejes totalmente claro que intenciones tiene esta persona contigo vale una mano amiga pero cuidado que también te puede estar mordiendo aquí viene un nuevo nacimiento aquí viene algo nuevo y aquí veo una ascensión ojo porque esta persona puede ser alguien que está enamorado o enamorada de ti y te ayude a dejar y alguna circunstancia ayudarte a algo pero te vas a sentir totalmente traicionado o traicionada porque se va a aprovechar de tu vulnerabilidad porque quiere algo más contigo veo que va a venir un viaje en que vas a conocer muchas personas quizás a esa persona te la encuentres de nuevo en ese viaje donde hay más gente es como que tú quieres hacer una nueva vida olvidarte de los problemas y demás y te encuentras con esta persona cuidado porque es curioso porque a mí me habla de que vas a tener que jugártela en dejar a esta persona atrás porque lo que quiere es aferrarse a ti se va a querer llevar lo que no es suyo te va a llegar una documentación para que la firmes cuidado léelo todo bien porque ahí hay algo alguna cosa que no una cláusula que te puede estar fastidiando cuidado con esto si estás esperando tener una casa te vienen noticias de que la solicitud ha sido aprobada pero también me habla de un nuevo hogar de un nuevo amor veo que vas a cerrar un ciclo en tu vida y abrir otro totalmente diferente en el que te viene por destino una persona más madura uno de los dos es decir uno de los dos es un poquito más mayor que el otro es un poco más mayor no 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 no